A partir de ahora, el camino que esta escuela de fútbol está dispuesta a llevar con determinación hasta sus últimas consecuencias. Gracias a todos por su asistencia y espero que vuestra ilusión sea tan grande como la mía. Yo quiero a l'hospi, estoy seguro que vosotros también. Gracias, estimo l'hospi. Gracias, alcaldesa, por estimar el Centro de Esporte del Hospital. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa.